¡Woohoo! ¡Qué emoción! ¡Las luces! ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! ¡Much! Bienvenido a tu nuevo hogar, Sabantina Vamos por más aceite, ¿ok? Nada más en la sala Justo a tiempo A ver, a ver, bebe esto Despacio, despacio La fiebre no ha bajado Vamos, vamos muchacho Aún no es momento de morir Mis amigos En la ciudad Pita, tenemos que traer más sillas y velas para este lado Estábamos preparando todo para el evento Aunque en el fondo creía que nadie llegaría Pocoso y Bibi llegaron temprano por primera vez Tiburcio llegó desde un día antes Y creo que perdió 13 de sus empleos Pinsen dejó su café y salió a las calles Aunque no del internet Llegaron grupos de todas partes de la ciudad Y por un momento Los rivales más acérrimos Dejaron a un lado sus diferencias ¿Puedes creerlo? Algunos vinieron a mostrar su apoyo incondicional Otros simplemente estaban hartos de vivir así Y se arriesgaron a perder su empleo por asistir La diputada Jocelyn llevaba meses apoyándonos Deteniendo reformas injustas Nos demostró que sí existen los políticos ciudadanos A un ciudadano que gracias a su valentía y amor por esta ciudad Nos tiene aquí reunidos ¡Águila! Estaba algo nervioso Pero cuando vi a todos los animales ahí Reunidos por primera vez Logré sentir la unión de los ciudadanos No podía creer que estábamos logrando el movimiento más grande en la historia de Arcilla El parque se llenó de luces Parecían estrellas Pude ver la esperanza en sus ojos Pero también debí darme cuenta De lo que estaba por venir ¡Por alterar el orden público! ¡Queda más arresto! ¡Atrápelos! ¿Qué? ¿Así que por esto no fueron a la inauguración del centro comercial? ¡Traidores! ¡Yo! ¡Que les he dado todo de mí! ¡El boicot se paga con todo el peso de la ley! ¡Que soy yo! ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Ataquen mis pequeños robots! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! Nos atacaron con todo lo que tenían No les importó que hubiera niños Ni ancianos ¡Qué clase de gobierno ataca a su gente! Piensa en esto, plumitas Para ti fue un ataque injusto y violento Para ellos solo un método de reiniciar las cosas ¿Quién crees que gana con todo esto? ¡Pues Calcetín! ¿Quién más? Además, tú no estuviste ahí No podrías saberlo No, no, no Ingenuo Este viejo sabe más De lo que crees Escuche con atención Estás por conocer La verdad ¡Preparaos! ¿Qué? Tu entrenamiento está por comenzar Están a punto de suceder cosas Que no imaginas Están a punto de suceder cosas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.